Todo esto de aquí son tierras de suscriptores. Costas, como digas que no te gusta la torta del calzada, ya sabes lo que tienes. Poco les hicieron. Me voy a quedar hasta el final. ¡Ojo! ¿Esto merece un aplauso? ¡Ojoito bueno! Top 10. Yo leo aquí, Costas Basileadis. ¡Ojoito bueno!